Música Bueno amigos pues Venimos llegando acá Miren ahora hay luna llena Entonces miren Hoy hay casa llena amigos Miren todo el parqueo Lo que es Sandy Poy está llenísimo Vean aquí vienen las niñas Pero No sé Yo veo que hay unas personas ahí A lo mejor tal vez parece que está lleno O en realidad Está lleno aquí Lo que es el área De Sandy Poy Lo que es la arena Así que Como pueden ver Ahora no va a haber nada de marea Ahora va a estar esto Bueno según para la percha Porque cuando no hay marea No hay striper rockfish Así que Vamos a estar esperando el pique Por allí viene ya Rafael Este Pesca Jiménez quedó que iba a venir Pero ya no pudo Se le complicó Así que será para la próxima Un saludo para Pesca Jiménez Y así que Deseenme suerte Espero enseñarles algunas capturas de perchas Porque a eso le vamos a tirar ahora Pues no sé si se logra ver el reflejo Que está tranquila el agua Miren Tranquilísima Por una parte bueno Porque no Va a haber enredo de las personas Ya se pueden ver por ahí Y que están ahí Este Como le dijera La gente está este Dispersida o O separada Miren Ahí va a tocar Meterse uno en medio Que lo regañen Porque hay personas que lo regañen Pero Bueno Aquí En este Tramo por acá Me voy a quedar Así que amigos Acompáñenme Deseenme suerte Y ya les estaré mostrando Algunas capturas Miren Miren amigos Pues No sé que estará pasando Con la naturaleza Pero miren Los pescaditos Aquí en el área De Sandy Point Miren Se andan saliendo Solitos Del agua Vean Se andan aturdidos Vean Vamos a llevar Un par Miren Pobrecitos Pero Miren Que Tal vez La percha Se lo quiere comer De esas grandes Que andan ahí La verdad No sé Que estarán pasando Con estos Pequeños Pescaditos Miren Pero miren Que montones Son Y es que ahorita Ya se fueron Un montón A lo mejor Vinieron Solo para que Los atrapemos Y Y los demás Pues lograron No se van a llevar La línea Esta Ahí Miren Miren La verdad Andaba Lleno Esto Aquí Miren Como andan Aquí Miren Aquí Pozelerita Ven Miren Vamos ya Ya Miren Que más o menos Agarramos un poquito Vamos a ver Al ratito Si no funciona Ahorita Ya estoy Lo que es Prácticamente Encarnando Miren Lo vamos a poner Así Así es Como lo vamos A dejar Ven Bueno Al parecer La Cine Como que Trae algo Pero Ella Ahí Toda Chilling Toda Tranquila Y Lo sacó Vamos a ver 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 Así es Una pequeña Percha Miren Ajá Miren ahí está La pequeñita Percha Que sacó Así Así que La que tenemos Tenemos aquí Miren Me tocó traer la vara Que es para las mojarras Y para las crappies Miren de dónde quedó este Estamos usando Puro Clams Al parecer Cayó Muy Se fue La La mala Pescadeada Que había Pero aquí Estamos usando Lo que es El Clam Miren Con este Que está cayendo Ahorita Amigos Para todas Las personas Que a veces Me preguntan Que dónde Se agarra La carnada Viva Miren Pues aquí Se agarra La carnada Ustedes Pueden observar En las orillas A veces Así como acá Verdad Que andan ahí Brincando Encimita Y ahí Es de aprovechar Y tirar El atarrayazo Para poder Atrapar la carnada Miren Tenemos ese Tamborita ahí Y tenemos El otro acá Miren Ya que a veces Está caro Comprarlo ahí En el angler Pues Ya ven Que aquí Nosotros Lo atrapamos A la orilla Entonces De muchas Preguntas Pues Una de estas Es la Accesible Acá Pescarlo A la orilla Miren Del Del agua Ellos Se acercan Ahí Se puede Observar Bien Bien La manada La mancha Lo que se pueda Ver ahí Ahí tenemos Spa también Para poder Atrapar Miren Por lo menos Por lo menos Si no Atrapamos Nada Hoy Pues Ya tenemos La carnada Para La otra vez Que vengamos Que haya Marea fuerte Pues Amigos Miren Acá El amigo Vino Atrapar Otra vez Miren La puñada Miren Ahorita Les voy A enseñar Acá Miren Luego Aquí Miren Se levanta De esta Manera Miren Miren Como Va Esta Puñada Ahí Miren Y ahora Si podemos Decir Que es El guay El guay Fresco Miren Miren Ya se puede Decir Que es Carnada Fresquita Vean Miren Vean Que belleza Miren Como Les digo Es Aquí En las Orillas Que Los Pueden Encontrar En la Orilla Miren Siempre La van Más Ahorita Que Esta El agua Tranquila Miren Es Cuando Se Pueden Encontrar Por Acá A Cierta Distancia Uno Las Puede Ver Amigos Empezó Bueno El pique Pero Miren Vine A Agarrar Un Rockfish Bueno Amigos Al parecer Terminamos La pesca Pudimos Agarrar Puras Perches Ya Que La Marea No Estuvo Muy Buena Y Todo Es Gracias A La Luna Que Tiene Su Función Para Que No Haga Marea Miren Esto Aquí Está Llenísimo Señores Tal Vez No Pueden Ver Pero Está Llenísimo De Gente Acá Así Que Esto Va a ser Todo Así Que No Olviden Suscribirse Y Regalarme Ese Like Así Que Nos Vemos A La Próxima Después De La Gran Pescadera De Noche Así Han Quedado Ahora De Bueno Vez Pues Que Creen Tenemos Aquí Un Picadillo De Jalapeño Zanahoria Y Se Voy a Amor A Esto Simplemente Le Agregamos Vinagre Vean 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 Crudo Y Vamos a echar Un poquito De oregano Y Suficiente Vean Vean Y Así Va Este Monche De Mojarras De Cosas Sí De Mojarras Porque Aquí Vienen Las Mojarras Que Voy a Trapar El Otro Día Miren Este Vídeo Ya Vienen No Se Cuál De Todos Voy A Subir Primero Pero Vean Que Miren Lo que sale Del agua Pues Prácticamente Todo Es Bueno Tengo Una Anguila Que De Entre Poquito La Voy a Cotinar También Vean Vean No 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 Tiene Tiene Espina O Si Tiene Espina Pero No Son Dura Miren Se Va Con Toda La Espina Vean Ay Yo Te Vuelta La Tortilla Bien El Chilito T Fire Tai Vuelta T stand On ... bueno amigos miren pues como ya era de esperar verdad no íbamos a esperar tanto pero en realidad miren tenemos aquí nuestro frijolito riquísimo miren aquí está mi esposa deleitando porque dice que quería comer unas mojarritas así y esta pesca pues ayer la hicimos con rapa miren no estuvo tan mal a pesar de que la marea estaba algo fuerte fuerte estaba lenta pues no había nada de que de marea pues entonces estuvieron saliendo ahí pues espadas estuvieron saliendo a perchas y la verdad que sí estuvo buenísimo y miren el vídeo que viene también fue una pesca de mojarras que fuimos a hacer con el amigo 6 y vamos de pesca con jz también así que también aquí vamos a deleitar de estas mojarritas así que bueno les voy a dar un entre entre mano aquí miren a ver miren yo le voy a echar aquí un chorro de limón miren y miren que ahorita miren miren con toorilla y espina este es un espada miren con toorilla y espina este es un espada de no es una toorilla y espina este es un espada de amanecón por qué pensarán que estoy despeinado porque no me ha peinado miren la cebollita miren la colita Tostadita se va todo Y yo pues miren Le voy a echar un poquito de cremita También porque miren Vamos a adornar bien este platito Oh my goodness Miren Esperen si vamos a comer otras ahí Vamos a ver Ah, aquí viene la famosa percha, miren Miren la percha Esta solo se le quita aquí la Espinita esta de aquí encima, miren Ya queda así Y una mordida acá, miren Toda la carne se va, vean Y un respectivo chile, miren Y una mordida aquí en el barrio, miren la percha Y una mordida aquí en el barrio 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 Así que es todo Y una mordida aquí en el barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como bien dicen, pues lo que sale del agua, miren es delicioso, así que para nosotros que lo agarramos, pues miren, les invitamos a que todos puedan ir a hacer sus capturas, así que todo fritido es riquísimo. Así que esto sería todo y nos vemos a la próxima amigos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y dejar ese like. A ver, adiós, nos vemos, como sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!